Decenas de civiles fueron evacuados del complejo siderúrgico de Azovstal en el puerto ucraniano de Mariupol. El Ministerio de Defensa de Rusia publicó un video de las evacuaciones en el que se veía a los civiles llegando en autobús a la ciudad de Besimene, a medio camino entre la frontera rusa y Mariupol. Allí eran recibidos por los enviados de la ONU y el Comité Internacional de la Cruz Roja, bajo la vigilancia de los soldados rusos. El área industrial de Azovstal, de unos 11 kilómetros cuadrados, es el último reducto de resistencia ucraniana en Mariupol, que ahora está controlada por Rusia. Las condiciones de vida en la red de túneles bajo la fábrica de acero fueron descritas como atroces. Hasta ahora los esfuerzos de evacuación habían fracasado, generando la preocupación de los líderes mundiales. El domingo, el Papa Francisco reiteró su petición de que se abran corredores humanitarios seguros. Sufro y lloro pensando en el sufrimiento de la población ucraniana, y en particular de los más débiles, los ancianos y los niños. Imágenes de satélite de la firma estadounidense Maxar, tomadas el viernes, muestran la devastación de Mariupol, con casi toda Azovstal destruida. Para los rusos, la conquista total de la ciudad portuaria les permitiría unir los territorios conquistados en el sur, en particular la península de Crimea anexionada en 2014, con las repúblicas separatistas prorrusas de Donetsk y Lugansk en el este.